El seguidor espera panes y peces. El discípulo es un pescador. El seguidor lucha para crecer. El discípulo lucha para reproducirse. El seguidor entrega algunos de sus deseos. El discípulo entrega toda su vida. Al seguidor le gustan las caricias. Al discípulo le gusta servir y sacrificar. El seguidor vale porque suma. El discípulo porque multiplica. El seguidor es condicionado por las circunstancias. El discípulo las aprovecha para ejercitar su fe. El seguidor es útil. El discípulo es indispensable. Iglesia Universal del Reino de Dios. Un lugar de fe para su vida.